Corte informativo Notimex Las reformas implementadas por México en 2013 están generando frutos concretos, que contribuyen al actual crecimiento económico, el cual doblará este año al promedio de Latinoamérica y el Caribe, afirmó hoy la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena. La asamblea constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro fue instalada con plenos poderes y presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, en medio de una ola de protestas y un clima de escándalo por un supuesto fraude electoral. Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional presentaron una demanda de juicio político en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por su omisión y negligencia en el caso del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, en el que fallecieron dos personas. El nadador máster Antonio Arguelles pasó la historia de la natación mexicana al convertirse en el primero en completar la travesía conocida como Los Siete Mares, que cruza por diversas naciones de Europa, Asia y Estados Unidos. YouTube anunció que el video musical Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanzó 2.993.786.682 reproducciones y rompió récord como el video más visto de todos los tiempos en dicha plataforma. Del 10 al 13 de agosto, la reconocida soprano mexicana María Katsaraba realizará una serie de recitales en el lunario del Auditorio Nacional en el que interpretará temas de la cantante francesa Edith Piaf. El cambio climático podría devastar a finales de este siglo el sur de Asia, región donde reside una quinta parte de la humanidad, debido a las olas de calor mortales que superarían el umbral de supervivencia para los seres humanos. Notimex, comunicación global.